Con la sanidad y la educación no se juega. Gobierno embustero, perdonas a los ricos y recortas al obrero. Que no nos caiga atrás, que estamos en las calles, expuestos a luchar. Las calles de Zaragoza han vuelto a ser el escenario de las protestas de la ciudadanía contra las injustas políticas del gobierno popular. Con la educación y la sanidad no se juega, fue el lema que reunió a miles de aragoneses el día 29 de abril para defender dos pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Bueno, hoy 29 de abril es importante salir a la calle porque 10.000 millones de recortes en educación y sanidad, 3.000 en la educación, pueden suponer una disminución de entre 75 y 100.000 profesores menos en toda España. Calculamos que en Aragón podrían ser, como mínimo, entre 1.500 y 2.000 profesores menos. A las once y media comenzó la concentración en la Plaza Paraíso y finalizó en la sede del gobierno aragonés. La manifestación fue convocada por la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar que está formada por 40 organizaciones sociales y sindicales en las que se incluye a Comisiones Obreras Aragón. El Partido Popular ha optado por la política de los recortes, ha optado por verter todos sus esfuerzos en que la crisis la paguemos los trabajadores y las capas más populares de la población está actuando de una manera absolutamente irresponsable y nos está llevando a una situación de auténtico desastre económico y social. Los manifestantes criticaron el brutal ajuste de 10.000 millones que ha previsto el gobierno y que empieza a afectar a los bolsillos de los pensionistas, estudiantes universitarios y a la totalidad de la sociedad. Estamos aquí como ciudadanos y como trabajadores porque afecta a los ciudadanos, es uno de los pilares del estado de bienestar y estamos viendo que las reformas van directamente a cargarse la sanidad pública y también como trabajadores porque inevitablemente todos estos recortes nos van a afectar sobre todo en el empleo y en las condiciones de trabajo. Las movilizaciones contra los recortes también tuvieron un eco importante en las localidades de Huesca, Teruel, Andorra y Tarazona. Comisiones Obreras mantendrá las protestas en la calle hasta que el gobierno no cese de atacar a las clases medias de este país y no proponga soluciones viables e igualitarias a un escenario de crisis que cada vez se torna más complicado.